No La 6 La 6 No puedo hacer nada What the fuck, quien es este tío Que onda amigos de Youtube como están Espero que se encuentren muy bien, ahora les traigo un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo nuevamente El Welcome to Fruit Bears El remake, vamos a continuar Con las horas donde nos quedamos, vale Que les parece eso, nos quedamos En la hora número 4 Si mal no recuerdo, si en la 4 nos quedamos Vamos directamente al grano como siempre Y ya sabemos Que es lo que tenemos que hacer Hay que estar atentos a todo Y pienso que ya en estas últimas Noches amigos, siento yo que van a ser las últimas Ya, una de las últimas Si es que está la 6 Se van a estar activando demasiado rápido Los animatrónicos Así que también puede que en este En este video No hable mucho Tengo que estar muy concentrado Uy Dios Ok, 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 creo que ese animatrónico es Foxy Ok, perfecto Ok, ok, ok Si me espantó Y esto que ya lo había visto Es que creí que le iba a poder cerrar la puerta Me iba a dar tiempo pues Pero no, no, no Uy, ¿quién me mató? Uy, ese es nuevo también Para la visión Uy, Dios, mamá Ah, ya vi Es otro animatrónico Vale, espérate Es que está Está difícil esto Espérate, espérate Vale Es que estoy dejando Estoy confiándome Que no tengo que revisar aquí Pero ya tengo que estar revisando Ahora sí entonces De ley aquí Ok, no Entonces fue un animatrónico diferente Que me mató Vale Entonces tengo que estar así De ley Que me mató ¡Suscríbete al canal! 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 Siento que ya se me entumbieron mucho los dedos Siento que ya se me entumbieron 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 Seventy años Siento que ya se me entumbieron Creo que lo acabamos Siento que ya se me entumbieron Siento que ya se me entumbieron Siento que ya se me entumbieron Vean Siento que ya se me entumbieron Siento que ya se me entumbieron Siento que ya se me entumbieron Siento que ya se me entumbieben Siento que ya se me entumbieron O como es por así El prototipo no está, vean Ni está el que se parece a Puppet O sea, esos estarán por default o Esos son los animatrónicos curiosos Que vi en el juego porque no aparecen en la Custom Night Y que yo recuerde El prototipo ni una vez me salió Así que No sé si eso sea un tipo easter egg En la Custom Night, la verdad no lo sé Si veo apoyo en este video Amigos, les traigo la Custom Night En dificultad, obviamente a tope A tope, a tope, a tope Y pues, a ver si nos salen los animatrónicos Que queremos ver, que viene siendo El prototipo, creo que viene siendo Ese el que más me intriga Saber cómo salen el juego Así que pues Si nada más que decir amigos, espero este video Les haya gustado, no olviden suscribirse A mi canal, darle me gusta al video si les gustó Y nos vemos en mi próximo video Bye, bye ¡Suscríbete al canal!